Se realizó un operativo gigante en la ciudad de Tolguín en el marco del 50 aniversario de esta ciudad. De este operativo participamos muchísimos organismos. Estuvo la Subsecretaría de Seguridad de AL, estuvo Defensa Civil de la ciudad de Tolguín, estuvo también presente Policía Provincial, Gendarmería Nacional, Bomberos, Salud. O sea, fuimos muchos los organismos que trabajamos para obtener buenos resultados de este operativo. El medio operativo, cuando hablamos de él, hacemos mención no solamente a la cantidad de actores que participaron, sino también a la cantidad de días que se llevó a cabo. ¿Fueron cuatro en total? Sí, fueron cuatro días de muchísimo trabajo. La Municipalidad de Tolguín tuvo un día antes y un día después, porque estuvieron trabajando mucho, recibiendo a todos los vecinos que eligieron pasar este fin de semana larga en la ciudad de Tolguín y participar y agasajar a la ciudad en este aniversario tan importante. Manejamos un número muy importante de personas y de vehículos, porque muchos de ellos se alojaron en la ciudad de Tolguín, que vio desbordada su capacidad hotelera, la tenía cubierta al 100%, como así también los campings aledaños y demás. Acompañó el buen clima y la verdad es que la hospitalidad que se recibió en la ciudad de Tolguín hizo gala de esto, de siempre recibir bien a sus vecinos. ¿Los operativos en qué resultados se arrojaron? ¿Cuántos autos tuvieron que inspeccionar? ¿Cuántos alcohólicos realizaron? En realidad se realizaron muchísimos operativos aleatorios. Se realizaron dentro de la ciudad y también se realizaron fuera de la ciudad, en ruta nacional número 3, para poder captar y controlar a todos los vehículos que se dirigieran, ya sea zona norte hasta Río Grande o zona sur a la ciudad de Ushuaia. Se manejó un volumen de aproximadamente 5.000 vehículos y nosotros pudimos contabilizar al menos 20 controles de alcoholemia positiva. Se hicieron muchísimos controles. No te voy a decir que captamos al 100%, porque no se pudo captar el 100% de los conductores, pero sí tuvimos un rango muy importante de vehículos controlados y de ellos 20 positivos. ¿Esto habla bien de la sociedad? ¿Que, bueno, en un pequeño porcentaje hubo conductores en que decidieron manejar con el colesangre? Sí, totalmente. Y habla de que desde la municipalidad de la ciudad de Toluín se trabajó mucho en la prevención. La subsecretaría también lo hizo en sus puestos de control, siempre llegando al conductor con el mensaje de que no debe de consumir alcohol si va a conducir y que ellos apuntaran a la decisión de tomar un conductor responsable. Esto se pudo observar, dio muy buenos resultados. El mensaje fue transmitido por medios radiales, por los medios de redes sociales también. Y nosotros, bueno, estamos satisfechos con lo que se dio en la ciudad de Toluín. Apuntamos a que se vuelva a realizar porque la verdad es que los resultados fueron positivos. No tuvimos que lamentar ningún siniestro vial grave y mucho menos heridos. Así que nosotros estamos muy contentos con los resultados. Gracias por ver el video.